Música Estamos de vuelta por acá con otro video para ustedes Otra rolita movidita para bailar Esta canción se llama La iguana También, pero no es la iguana de Guerrero Que subí hace poco Esta rolita también es un guapanguito Otra rolita para bailar Pero esta iguana Es esta rolita al estilo alteños de la sierra La iguana de Sinaloa Vamos a decir Entonces rápidamente vámonos con el requinto y acordes Para los que no vieron la otra rola De la otra iguana Aquí lo voy a dejar en la descripción Entonces vámonos rápidamente con este requintito Bueno, esta canción está en un tono de Mi Mayor Ok Mi Y entonces va a llevar un Mi Mayor De primera También va a llevar un Si Mayor Ok, como su segunda Y también va a llevar un La Mayor Y eso sería todo el acorde El rasgueo pues muy sencillo Como ya lo he dicho antes Primero bajeo Abajo y arriba Segundo bajeo Abajo y arriba Verdad Que se escucharía más o menos así Ok, y eso sería todo en acordes Vámonos rápidamente al requinto Ok, el requinto Un requinto muy sencillo La verdad Todo el tiempo les he dicho Que sea bien la escala En este caso La de Mi Mayor Verdad Ponemos un capo en el segundo traste Si gustan usarlo Si no, no hay problema Y empezamos En traste 12 y 14 En esta posición ¿Verdad? Porque Le digo con los dedos El índice Y el anular Porque el del medio Va a pisar la cuerda 3 En el traste 13 Más o menos así Era Ok Así son dos veces Tres veces Perdón Entonces así iniciamos Damos dos más Antes de cambiar De acorde Y vamos a pisar 11 y 12 ¿Verdad? Luego 9 y 10 Y terminamos En 7 y 9 Facilito ¿Verdad? Otra vez Ok Esto lo vamos a hacer Dos veces Ok Y de aquí Vamos a hacer esto Vamos a tocar Tres veces Y vamos a empezar Desde acá Desde el traste 4 y 5 Ok Y avanzamos La escala Cerrado Abierto Abierto Y terminamos Aquí Otra vez Traste 9 y 10 En posición cerrada ¿Cómo sería? Y volvemos A regresar La escala Hacia mi Esto también Se va a hacer Dos veces Muy facilito ¿Verdad? Y ya de ahí Pues hasta ahí Sería el requinto Ya de ahí Puedes meter El adorno Que ustedes traigan Que le pongan También su propio estilo En mi caso Yo hago Este adorno También ya se los he enseñado En otros videos Entonces como les digo También pueden meterle Su propio estilo Y bueno Pues por mi parte Sería todo Ahora vamos a seguir Subiendo más rolitas Para bailar Más canciones Norteñitas Viejitas Pero chingonas Y de todo un poco ¿Verdad? Entonces hasta ahí Sería todo Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!